Mi nombre es Franco Bonino, yo soy el coordinador de este programa nacional de prevención de siniestralidad que se llama Ruta en Rojo, el mismo es una iniciativa de Grupo Sancor Seguro. Hace 10 años que recorre el país realizando un test psicofísico y cognitivo para que la gente pueda medir su aptitud física y su aptitud de manejo. En el ejercicio cognitivo estamos realizando 3 preguntas sobre secuencias y situaciones en el tránsito y en el psicofísico estamos realizando 5 ejercicios, uno visual, auditivo, coordinación de pies y manos, concentración y fatiga y uno que mide la visibilidad nocturna. Es importante destacar que estamos invitando a toda aquella persona que tenga a partir de los 16 años, es absolutamente gratuito y confidencial. No es necesario saber manejar, ya que entendemos que a partir de los 16 años tratamos de realizar la concientización en los más jóvenes, que son quienes en un corto periodo, casi de 2 años, van a realizar su examen para obtener el carnet de conducción. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No se dice un poquito la falta de interpretación a la hora de realizar el examen. Después los resultados la verdad que son bastante positivos, la gente tiene muy buena predisposición al acercarse al tránsito y a poder medir su capacidad. Por eso insistimos tanto y agradecemos al municipio de Las Varillas que nos estén acompañando con este programa y que hayan invitado a todos los colegios para que los chicos puedan acercarse, ya que es muy importante trabajar con ellos. Se va a dar respuesta, como los hombres dirán que hay que responder con las lejitas de colores. Para que se parezca, apretas el color, ahí lo mezclas. Igual. Nada, no me pese. 30 quiero poner, espérate. Es para que toda persona maneje auto, bicicleta, moto, peatón. El peatón también es sumamente importante, ya que también debe conocer las reglas de tránsito. Así que es importante porque la concientización debe nacer desde todos. Exactamente, desde el Grupo Sancor Seguro viajamos por todo el país realizando este test y también viajamos por Uruguay y Paraguay. ¡Gracias!